Con el tiempo he comprendido que si quieres ir rápido, mejor ir solo. Pero si quieres llegar lejos, mejor ir juntos. Es un proverbio africano, pero podría ser nuestro. Y que sea cual sea el camino, siempre hay otra forma. Laboral Cucha, la banca cooperativa. El coronavirus sigue descontrolado en Navarra. Hay que lamentar cinco fallecidos en las últimas horas y se superan los 400 contagios. Preocupa Pambrona y Comarca, donde se registra la mayor parte de los positivos, aunque de momento no se plantean confinar la capital. ¿Qué tal? Buenas tardes. La situación, como ven, sigue siendo delicada en la comunidad. La consejera de Salud ha vuelto a comparecer esta mañana y avisa. Hay tensión, tanto en los hospitales como en atención primaria. Un número importante de casos tensiona la red hospitalaria. Icar Castillo y Cadreita sí que estarán confinadas a partir de esta medianoche. Solo se podrá entrar y salir de aquí con causa justificada. Este fin de semana, además, comenzarán los cribados masivos. Restricciones que reciben en la zona con resignación. Que ya es hora de que pongan coto a lo que hay. Y esto hay que pararlo como sea. No, al ritmo que vamos y como vamos, yo creo que no. Esto va a seguir para largo. Y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha dicho esta mañana en el Congreso que no se descartan nuevas medidas en Navarra para frenar el avance del covidilla. Que ha defendido la gestión que se está realizando en la comunidad foral, ha puesto el acento en las reuniones familiares y sociales como foco principal de esos contagios. ¿Qué ha pasado? Los contactos sociales y familiares. Las no fiestas. Ahí es donde se ha contagiado la gente en la comunidad foral de Navarra. Casi el 70% de los casos de Navarra están trazados. Saben de dónde vienen. Y hay novedades en este accidente mortal de ayer en la N-121. El conductor fallecido es un menor de solo 17 años de Guatemala. Investigan si tenía carnet en su país. Su pareja de 19 años sigue en la UCI. Los dos vivían en Pamplona. Y les conoceremos a ellas, a Natalia y a Adriana. Dos agricultoras que han encontrado en el campo su medio y forma de vida. Hoy es el Día Internacional de la Mujer Rural. Desde hace tiempo está comprobado que el campo no solo es cosa de hombres. Bueno, y este es el título del himno del centenario de Osasuna. Y aquí lo tienen su cantante, Serafín Subiri. Una canción que se presentará próximamente. Himno Alegre, dicen, como alegría dio anoche Sota. Osasuna Magna asaltaba a la pista del Pozo Murcia, recién proclamado subcampeón de Europa. Los verdes remontaban el tanto inicial de su rival. Y tras gozar de un 1-3 favorable, aguantaba el marcador para enlazar su segundo triunfo consecutivo. Tras varios días en torno a los 300 contagios, Navarra vuelve a superar la barrera de los 400 casos diarios. 444, para ser exactos, han sido diagnosticados en las últimas horas tras realizarse 3.519 pruebas PCR. Suponen un 12,6% de positividad. Hay que lamentar, ya lo ven ahí, la muerte de otras cinco personas en el último día. Aunque esta luz ha añadido un fallecimiento más a la cifra total que no se registró en jornadas anteriores. En estos momentos hay 272 camas ocupadas. Ayer se produjeron 18 ingresos más a causa de la COVID-19. 35 pacientes se encuentran hospitalizados en las UCI. Ante el incremento de los nuevos contagios en nuestra comunidad, la consejera de Salud, Santos Indurain, ha admitido que la red hospitalaria y los servicios de atención primaria están soportando una gran presión. De seguir así, con esa fuerte tensión, la situación en el sistema navarro de salud podría verse comprometida en los próximos días. Entre momentos de picos y meseta escalando en la curva de contagios, la pandemia en Navarra continúa golpeando con gran intensidad en esta segunda ola del virus. Ha entrado con fuerza, con mucha fuerza, en todos los lugares y también en Navarra, donde partíamos ya de una situación delicada. Un escenario que compromete a la red hospitalaria de la comunidad. Un número importante de casos tensiona la red hospitalaria. La consejera de Salud admite problemas en los servicios de atención primaria. La falta de profesionales médicos, de médicos de familia. Se ha incrementado el número de profesionales de enfermería. Un aumento de presión que preocupa al Departamento de Salud, ya que el incremento sostenido de contagios tendrá un futuro impacto en los próximos días. La preocupación que hay entre los profesionales, porque obviamente al tener un número más elevado de pacientes positivos, va a haber más pacientes que van a llegar a los hospitales y también a las UCI. Se sigue de cerca la tasa de ocupación en las camas UCI, ya que es el único indicador que por ahora salva Pamplona del confinamiento perimetral. También está en el punto de mira la celebración del próximo 1 de noviembre. La consejera de Salud ya ha anunciado restricciones para el Día de Todos los Santos. De recomendar el que tiene que haber una suspensión de ir como se va en un solo día, que hay días, otras opciones a valorar, como citas previas o como valorar aforos. Para tajar los brotes y la expansión del virus, en los próximos días se incorporarán 30 rastreadores más. Ya lo ven, el rastreo de contagios positivos es una pieza fundamental para frenar la expansión del virus. Y como contamos ayer, el recinto de Refena, donde se realiza parte de esa labor, amanecía con las puertas cerradas y con un candado. Con esa acción, la empresa gestora denunciaba que el gobierno no pagaba el alquiler del edificio. Sobre esta cuestión, Chivite ha dicho que se trata de un desacuerdo puntual, que esperan solucionar lo antes posible. Efectivamente, hay una desavenencia entre Zunzarren y el gobierno de Navarra, una desavenencia que se solucionará en breve, pero como digo, es un desencuentro que se solucionará en breve. Y a partir de esta medianoche, los vecinos de Cadreita y Carcastillo verán limitada su movilidad debido a la alta incidencia del coronavirus. En Carcastillo se encuentra nuestro compañero Eduardo Álvarez. Cuéntanos cómo está allí la situación. Sí, a partir de esta medianoche no se podrá salir y entrar de Carcastillo. La alta incidencia del virus en esta localidad ha sido la principal detonante de esta medida. Las restricciones, que previsiblemente estarán en vigor durante una semana, se pueden prolongar en el caso de que el cribado que se va a realizar durante este fin de semana no sea satisfactorio. Un cribado que se realizará a todos los mayores de 15 años, un total de 1.800 personas. El confinamiento del municipio no ha caído por sorpresa debido a los datos que venía presentando. En los últimos cuatro días de la semana anterior se fueron acumulando una incidencia muy alta y la contundencia de esos datos, bueno, pues hacía previsible pensar que se fueran a adoptar medidas de esta característica. El alcalde achaca la alta incidencia del virus a la vida social. Que fundamentalmente esto tiene que ver con un brote social o con algún comportamiento de determinado segmento de edad que efectivamente no se ajustó a la normativa y a la limitación impuesta y bueno, ha sido un desencadenante en réplica. Mientras tanto, los vecinos aceptan las restricciones con resignación. Pues me parece muy bien, porque ya es hora de que pongan coto a lo que hay. Me parece muy bien, pero eso tienes que decírselos a la juventud. Bueno, como digan, haremos. Ni bien ni mal, hay que llevarlo. Fatal, sobre todo porque nos cortan dos carreteras. Entonces, esas zonas que nos cortan la carretera va a ser un poco complicado. El propio alcalde hacía un llamamiento para reducir la vida social, como la de esta pareja en la residencia de mayores, obligados a permanecer separados a causa del COVID. Habrá que esperar a la semana que viene para conocer los resultados del cribado general y saber si se prolongan o no las restricciones. Bueno, pues hoy precisamente el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha hecho una defensa clara de Navarra sobre la gestión que se está realizando de esta pandemia. Coloca, sin dudar, a la comunidad foral al frente de Europa en la realización de pruebas. El ministro ha puesto el acento en las reuniones familiares y sociales como foco principal de los contagios y no descarta que se tomen nuevas medidas en nuestra comunidad. Navarra es la comunidad autónoma, la comunidad foral que hace más test. Más de 3.300 por 1.000 habitantes. Yo creo que está a la cabeza de Europa, no de España, de Europa. Ha hecho un trabajo muy bueno en ese sentido. Muchos testes. Más del doble que la media, o el doble que la media nacional. Casi el 70% de los casos de Navarra están trazados. Saben de dónde vienen. Y ese es un factor muy importante. Saber dónde se ha contagiado un contacto. Y lo tienen identificado. Y usted pregunta dónde, qué ha pasado. Los contactos sociales y familiares. Las no fiestas. Y están tomando medidas. A mi juicio, acertadas. No hay que descartar que tenga que endurecerse. Pero las están tomando. Bueno, pues esa era la respuesta que daba el ministro al diputado de Navarra, Soma, Sergio Sallas, quien le reprochaba los elevados datos de contagios y la gestión que se está realizando de la pandemia, no solo en España, ha dicho, sino también en Navarra. No es momento de estados de alarma en ningún sitio. Que es momento de gestión responsable y de asumir cada uno su responsabilidad. Bastante tenemos con la mala gestión que está haciendo la señora Chivite para que ahora nos venga usted. La señora Chivite ha actuado tarde, ha tomado todas las medidas a destiempo, ha improvisado. Una gestión caótica por parte de una presidenta socialista, a la que usted no le dice nada porque es de su partido. Bueno, pues la situación en España del coronavirus, según los últimos datos, son estos 209 fallecidos y cerca de 12.000 nuevos casos. España supera ya los 900.000 contagios desde que comenzase esta pandemia del coronavirus. Bueno, esta es la situación más cercana, pero vamos a fijarnos cómo avanza la pandemia por todo el mundo tras más de medio año expandiéndose. Bueno, actualmente hay más de 38 millones y medio de contagios y también más de un millón de fallecidos en todo el mundo. Estados Unidos, ahí lo tienen en primera posición, es el primer puesto en cuanto a contagios, pero ojo, porque España está en la séptima posición. Y fíjense también porque China, donde se detectó por primera vez el virus hace nueve meses, no ocupa los primeros puestos en cuanto a contagios. Al contrario, en la lista está en el puesto 48. De hecho, llevan casi dos meses sin contagios locales. Nos vamos a ir hasta allí, hasta China, de la mano de un navarro de Vera, de Javier Chotechea. Le conocimos hace meses cuando el coronavirus parecía algo muy lejano aquí. Después de más de medio año sin nuevos casos de coronavirus en la provincia china de Hunan, Javier Chuilele muestran cómo se han celebrado las vacaciones nacionales en su capital. Comienzan su día cogiendo el metro y con la mascarilla puesta. Vale, ya está llegando el metro. Tenemos que llevar mascarillas para usarlo. Vamos a entrar. Se dirigen a una galería comercial que muestra este aspecto. Ya veréis ahora también la de gente que hay. Y no es el día más fuerte, ¿eh? Lejos de presentar una imagen desierta, las calles están abarrotadas de gente. Ahora ya no es obligatorio usar mascarilla en la calle, pero como podéis ver, además de nosotros, unos cuantos la llevan. Después de meses confinados y con la economía por los suelos, la actividad se está recuperando mucho mejor de lo previsto. De hecho, ha nacido un nuevo concepto. Sí, ha sido en plan, ¿no pudimos salir entonces? Pues os vais a enterar ahora. Y también se está popularizando el término de consumo de venganza. Porque la gente está gastando en la calle todo lo que no habían gastado hasta ahora. Pueden ir a los bares sin ningún problema y en los centros comerciales poco concurridos se atreven a quitar la mascarilla. Esto os lo enseñamos para que veáis hasta qué punto les gusta a los chinos el ambiente de la calle. Poco a poco comienzan a volver a lo de antes. Yo creo que esto debería ser entendido como buenas noticias para todos porque significa que se puede vencer a la epidemia. Según el gobierno chino, los casos de COVID en el país asiático están en mínimos y hace meses que todos ellos provienen del extranjero. O sea, no hemos vuelto al 100% a la normalidad. Aunque no se han levantado todas las restricciones, poco a poco se acercan a la antigua normalidad. Bueno, esa es la situación en China, pero lo cierto es que muchos ciudadanos no se imaginan una situación similar aquí en Navarra. No ven la vida sin esta pandemia que se instaló, como decimos, hace siete meses en nuestro día a día. Eso sí, si piensan en lo primero que harán cuando termine. Imposible. No, no, que va, que va. No me lo imagino. Pues mira, voy a abrazar a mi familia, vamos, como nunca los he abrazado. Esa necesidad de dar cariño y que te lo den. No me lo imagino, no. Lo estamos haciendo todo mal. Los botellones, la gente joven. No, no. Al ritmo que vamos y cómo vamos, yo creo que no. Esto va a seguir para largo. Para largo. Abrazar a mi madre. Uf, sí. Lo que más gana es primero juntarme con mi familia para hacer una comida bien a gusto y celebrarlo bien. Y luego con los amigos. Retroceso en estimación de voto para las dos formaciones que componen el gobierno central. Tanto PSOE como Unidas Podemos descienden en intención de voto, mientras que PP y Vox suben. Así lo refleja el barómetro de opinión del CIS correspondiente al mes de octubre. Los socialistas se dejan siete décimas en un mes hasta llegar a casi un 31%, mientras que los populares ganan ocho. Aún así, ventaja de casi 12 puntos al PSOE sobre el PP y sitúa tercero a Vox y también cuarto a Unidas Podemos. Ciudadanos es el partido que más baja en estimación de voto con una caída de casi dos puntos. Bueno, y aquí en Navarra las miradas siguen puestas en la negociación de los presupuestos del año que viene. En menos de un mes, la consejera de Economía y Hacienda entregará en la Cámara Foral el borrador de las cuentas navarras. Sobre las reuniones que ya han mantenido con Navarra Suma y H. Bildo, la presidenta Chivite ha avanzado que se están estudiando las distintas propuestas que se han puesto encima de la mesa. La jefa del gobierno de Navarra asegura que hablará con todas las fuerzas políticas y rechaza los vetos cruzados después de que Navarra Suma ofreciese facilitar la aprobación de los presupuestos y el Ejecutivo Foral no pacta con H. Bildo. Además, desea que las cuentas se puedan aprobar en tiempo y forma, es decir, como tarde para el 31 de diciembre. Justo ahora, cuando llega la ley más importante, la ley que nos va a permitir esa palanca para abordar de manera definitiva esta situación, tanto en lo sanitario como en lo económico, comienzan los vetos cruzados de distintas formaciones políticas a otras formaciones políticas cuando, como digo, hasta ahora no ha sido así. Desde luego, la voluntad del gobierno es seguir hablando con todos e intentar, por supuesto, aprobar los presupuestos, si puede ser, desde luego, con la unanimidad de todas las fuerzas políticas o, al menos, con ningún voto en contra. Bueno, y seguimos en el Parlamento donde el portavo del Partido Socialista de Navarra, Ramón Alzóriz, ha pedido a UPn que se pronuncie sobre la condena al Partido Popular por beneficiarse de los negocios corruptos de la trama Gürtel. El Tribunal Supremo ya ha confirmado la sentencia. Por eso, preguntan a Javier Esparza, ¿qué va a hacer con un partido con el que comparte siglas en nuestra comunidad bajo la coalición de Navarra Suma? ¿Qué va a hacer UPn dentro de Navarra Suma con un partido que ha sido declarado o que ha sido ratificado como corrupto por parte del Tribunal Supremo? ¿Qué va a hacer? ¿Va a seguir manteniendo la coalición? No puede seguir ni un minuto más defendiendo, avalando o callando. Y queda rechazada con los votos en contra del PSN y Navarra Suma la moción por la que Izquierda Esquerra instaba al Ejecutivo a retirar la medalla de oro de Navarra al rey emérito Juan Carlos de Borbón. El resto de grupos han votado a favor de retirar esa medalla. Por cierto, que el Parlamento modifica su reglamento para que las declaraciones institucionales solo se aprueben por unanimidad en la votación y no como hasta ahora por mayoría. Una cámara que hoy, por cierto, como ven, ha estado más vacía que de costumbre, ya que el avance de COVID ha hecho que la cámara vuelva a rebajar los aforos hasta el 30% de su capacidad. Novedades en el trágico accidente mortal que ocurría ayer en la temida nacional 121 a la altura de Almandos tras chocar un coche con un camión. El conductor fallecido es un menor de nacionalidad guatemalteca de tan solo 17 años. La Guardia Civil, de hecho, trata de confirmarse y tenía algún permiso emitido en su país de origen en el accidente que resultó herida grave. Su pareja también una joven de 19 años nacida en China y con nacionalidad también de Guatemala que se encuentra ahora mismo en la UCI del complejo hospitalario de Navarra. Los dos vivían en Pamplona. El Parlamento de Navarra ha acogido un acto con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza en el que la Plataforma de Entidades Sociales ha urgido a la Cámara Foral actualizar el Pacto Navarro contra la Pobreza en un tiempo en el que la lucha contra la desigualdad es más necesaria que nunca. Han dicho, tras una pandemia que la ha acentuado. La plataforma ha pedido responsabilidad política para tomar decisiones urgentes y alienadas con la Agenda 2030. La COVID-19 debe ser una clara motivación para la firma del acuerdo. Es precisamente esta situación la que nos urge a tomar decisiones claras para que nadie se quede atrás. Es en este nuevo contexto cuando se hace ahora más urgente que nunca llegar a un Pacto Navarro contra la Pobreza y la Desigualdad. El sector de los aceites de oliva de España les ofrece este espacio. Hoy es el Día Internacional de la Mujer Rural. Más de 3.800 mujeres son titulares de explotaciones agrarias en Navarra. Hemos estado con dos de ellas que nos demuestran que desde hace tiempo el campo no es solo cosa de hombres. Pillamos a Natalia en plena labranza. Mujer, joven y agricultora. Hasta hace cuatro era esteticien, un cambio de rumbo por completo del que no se arrepiente. Estoy muy contenta, me gusta mucho el campo, es llevadero, muy contenta, muy bien. Un sector en el que las mujeres siguen siendo minoría. Y ya no es llevar la maquinaria porque al final la maquinaria tú aprendes a llevarla y lo mismo la puede llevar un hombre que una mujer. Pero sobre todo los horarios. Poder compaginar, si tienes hijos, puedes llevarlos al colegio, hacer las tareas de casa, que al final eso también es un trabajo y es muy complicado poder compaginarlo todo. Lo que más valora, la libertad. Porque al final estás al aire libre, en la naturaleza siempre. Y eres tu propia jefa al final. No le importaría que en un futuro su hija de dos años le tomara el relevo. Adrián ha vivido toda su vida entre viñedos. Trabaja en la bodega familiar, un mundo, el de la enología, en el que cada vez hay más paridad. Hay muchas más enólogas en Navarra, hay muchísimas enólogas. Yo creo que estaremos alrededor de la mitad, entre enólogos y enólogas somos la mitad. Con lo cual, pues bueno, no hay ningún problema. En el campo, en el viñedo, pues bueno, un poco menos. Pero también sí que están viniendo generaciones mucho más preparadas. Una vida dura la del campo, pero también reconfortante y llena de oportunidades. Tiene su lado, su lado que es un poco duro, cuando hace calor, cuando hace frío. El tener que estar todo el día mirando al cielo porque no sabemos qué es lo que nos va a traer el año. Pero también te da unas recompensas que son tremendas. Que al final lo que hace falta es la especialización de la juventud en el mundo rural. Que vengan aquí los jóvenes porque se pueden hacer muchísimas cosas. Como Natalia y como Adriana, cada vez son más las mujeres que hacen que el campo ya no sea solo cosa de hombres. Les hablamos ahora del proyecto JANOS. Una iniciativa que se lleva a cabo en los comedores de Tres y Castolas. Menús con alimentos ecológicos sostenibles y de kilómetro cero. Una manera, dicen, de dar valor al producto de la tierra e instalar hábitos saludables. Casi el 35% de los menores de entre 8 y 16 años tiene sobrepeso en España. De media, los alimentos recorren 5.000 kilómetros a través del país hasta llegar a la mesa de quien va a consumirlos. Es el contexto en el que nace JANOS, un programa que lleva a Tres y Castolas productos... Ecológicos, locales, frescos, de temporada y que sean abastecidos por la producción primaria. A través de 1.500 menús, 260.000 al año, JANOS, en euskera Jantokyo Sasungarria, comedor sano, reestructura las comidas de los comedores con un pilar principal. Que el pasado, la alimentación y la infancia, puede también condicionar el presente de las personas adultas. Y por otro lado simbolizamos el futuro. El futuro donde representamos a niños, niñas y jóvenes bien alimentados y sanos. Una red cooperativa que pone en valor al productor de la tierra. Va a repercutir directamente en productores y productoras. Creemos que es fundamental, no va a haber entes intermediarios. Y creemos que es un reto social también la cercanía, el que las ycastolas conozcáis, que vuestro vecino productor está ahí, que el propio productor conozca directamente, tenga relación con ese hijo, con esa hija. Pues creemos que es una historia, aparte de bonita, fundamental. El proyecto se implantó en la ycastola Arguía de Tudela y otras tres, situadas en Sangüesa Viana y Tafalla, han solicitado que se lleve a cabo en sus comedores. El sector de los aceites de oliva de España les ha ofrecido este espacio. Continuamos ahora con toda la actualidad deportiva navarra. ¡Gracias! ¡Gracias! Un artista navarro, pero también un acérrimo de reportista cantará el himno del centenario de Osasuna. Se trata de Serafín Zubiri. La obra ya está grabada a seis o finales de julio en Madrid con un atraso por culpa de la pandemia. La voz de una afición es el título. Zubiri, intérprete de la misma, es un gran aficionado rojillo y apasionado del deporte. No han sido pocas las veces que le hemos visto realizando grandes retos. Habitual en carreras populares, Zubiri ha coronado el Aconcagua, el Quimajaro o el Montblanc. Además ha participado en las cicloturistas más duras. También se atrevió con la Pamplona Puente de la Reina, considerada la maratón internacional de patinaje más complicada del mundo. Osasuna es el único equipo de primera división que no ha tenido al menos de momento positivos por coronavirus en su plantilla. No ocurrió así con su filial. Ayer detectaron cuatro nuevos casos, con lo que se elevan a seis el número de contagiados. Cinco jugadores y un miembro del cuerpo técnico. Así lo reveló el club, que matizó que ninguno de los jugadores afectados ha estado en la dinámica del primer equipo. No obstante, los que habitualmente entrenaban a las órdenes de Arrasate seguirán sin hacerlo hasta nuevo aviso. Victoria de mérito de Osasuna Magna ante el recientemente proclamado subcampeón de Europa de fútbol sala 2-3. Se impuso el conjunto de Imanuela Regui, logrando enlazar el segundo triunfo consecutivo. Con escasa rotación por las bajas de Mancuso y Tonia se acudía a Sota, a Murcia, donde los verdes se expusieron de la primera gran ocasión gracias a Viño, quien protagonizó una gran actuación. Una pérdida en campo propio propició la primera mano de Asier Llama a Salvador para su equipo durante todo el encuentro. Esta intercepción de Fabiño permitió una contra que Dani Zurdo finalizó con una vaselina que desvió el portero, justo antes de que los charcuteros se adelantaran en el marcador gracias a este sutil toque de Rafa Santos en el último cuarto de la primera parte. No obstante, Osasuna Magna empataría tras esta falta chutada por Vanderson y Viño, que aprovechaba el rechace para hacer el 1-1. El partido se reanudó con una clara ocasión para los locales, quien, si no llamas, la desbarató. Fabiño pudo adelantar a Sota con esta contra que inició Viño. Algo que ocurrió tras este penalti sobre César. El brasileño engañó al portero para establecer el 1-2. El partido se puso aún más de cara con esta contra después de robo en campo propio. Perfecta triangulación y ejecución de Juninho a más de ocho minutos para la conclusión del choque. El pozo sacó portero jugador y aún así le costó recortar la desventaja. No ocurrió hasta a falta de un minuto 45 segundos gracias al doblete de Rafa Santos. Como no podía ser de otra forma tocó sufrir. Pero los verdes acabaron llevando un triunfo de mérito, el primero a domicilio y segundo consecutivo tras debutar en liga con derrota ante el líder Levante. Y hoy no se pueden perder el programa Tiramillas. Esta noche nuestra compañera Paula Fernández nos va a demostrar las muchas ventajas que tiene vivir en un pueblo. Me considero el rey del mambo, hablando claro de cómo se puede vivir en la naturaleza. Yo no quiero la comodidad de la ciudad, el dujizo, no, 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 pueblo. Tó, 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 tó. Ven aquí. Una semanita hace que ha nacido. Ay, qué bonita. Se llama Paquito. Paquito. Hola, Paquito. Ay, qué maravilla. Claro. Y es que no sabéis lo que es relajarse la gente que vivís por ahí en las ciudades. No sabéis Fíjate Y otra cita, nos despedimos con un adelanto Del concierto de la Orquesta Sinfónica de Navarra Que podrán disfrutar esta noche O esta tarde en Navarra Televisión Así enseña la ópera Fidelio Ya saben que tienen más información en nuestra web Navarratelevisión.es Que pasen una buena tarde, adiós Estudia Lantzarik Gizarte batena beraztasuna Lankiduitzarako duen gaitasunaren araberakoa da Eta egiten duzuna, egiten duzula Beti da, besti moduat Laboral Kucha, banka cooperatiboa